La estrella Raquel, dime Raquel, la estrella de Dios, mañana donde tu estará en Mao? Mañana los espero a todos, a todos, no se que de nadie, en el play de Pericles, Raquel Aria, la estrella de Dios. Como que dice el tema un poquito para que la gente te escuta. Y Dios es todo para mi, ilumina mis caminos, allá te espero. Como era que tu decías, canarda? Echa canarda. Cuídate Raquel, cuídate Raquel, que Dios te siga a verte. Bye bye, Mao, Mao te quiere y te lo va a demostrar mañana, así que mañana a las 7 de la noche. Y mañana a las 5. Y que llegan a las 5. Claro. Ok, pues ya tu sabes, allá nos vemos y gracias por todo, estrella de Dios. Bye bye.